¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente, solo le pido a Dios! ¡Que se vuelva a todos los bolteros! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva a todos los bolteros! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva a todos los bolteros! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelva para siempre, para todos los bolteros! ¡Que se vuelva para siempre, para toda la alegría de la gente! Que se mueran todos los bosteros, que se mueran para siempre, para toda la alegría de la gente. Que se mueran todos los bosteros, que se mueran todos los bosteros, que se mueran todos los bosteros. ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Postero a puto a la puta que te parió! ¡Gracias! ¡Gracias!